Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4 Antes de comenzar, antes de continuar con este gameplay señores Recuerden que este viernes hay torneo mis hermanos Les voy a dejar el link directo al video donde les explico todos los requisitos para poder participar en el torneo Si no tienen su equipo, armenlo ya, chequen bien el video, chequen todos los requisitos Si estoy disponible en mi Instagram para cualquier duda o aclaración mis hermanos Bueno gente, los dejo con el gameplay, una partida en solo bastante buena y sexy mis hermanos Quieren saberla completita, déjenme su like que ayuda bastante Suscríbanse al canal que es completamente gratuito Recuerda que aquí hay contenido de H1Z1 para Playstation 4 Todos los días de tu vida mi hermano Pues nada gente, los dejo con el gameplay Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!